Rancho La Gloria, propiedad del licenciado Jordán Alegría Orantes, consolidó su posición de liderazgo en la raza Gucerat y se convirtió, por tercera ocasión consecutiva, en la ganadería más premiada en las competencias nacionales celebradas en México. Durante la segunda exposición nacional del Cebu Lechero, efectuada del 9 al 18 de agosto de 2019, La Gloria refrendó su hegemonía, al adjudicarse 12 campeonatos y la mayor puntuación de la raza. Al juez oficial de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, Juan Fernando Saiz Pineda, le agradaron las inscripciones de Rancho La Gloria, seleccionó a sus animales como los mejores de la exposición, comparados con los demás, y les otorgó los títulos que acreditan a cada uno de los ejemplares, como a continuación se detalla. Campeona Joven Menor, J.A.O. Palmira F.I.V. 1,111 sobre 8. Campeona Joven Reservada, J.A.O. Cabana 1,043 sobre 7. Campeona Adulta, J.A.O. Channel T.E. 1,010 sobre 6. Gran Campeona de la Raza, J.A.O. Channel T.E. 1,010 sobre 6. En los machos, Campeón Becerro, J.A.O. Homero F.I.V. 1,318 sobre 8. Campeón Joven Menor, J.A.O. Berlín F.I.V. 1,302 sobre 8. Campeón Joven Menor Reservado, J.A.O. Imperio F.I.V. 1,310 sobre 8. Campeón Joven Reservado, J.A.O. Hermes 1,253 sobre 7. Progenie de Toro, J.A.O. Valley F.I.V. 1,116 sobre 8. J.A.O. Berlín F.I.V. 1,302 sobre 8. J.A.O. Imperio F.I.V. 1,310 sobre 8. J.A.O. Talismán F.I.V. 1,309 sobre 8. J.A.O. J.A.O. Apenas el año pasado, en la 55ª Exposición Nacional de Ganados Cebú, realizada en el marco de la Expo Feria Chimacuil en Mérida, Yucatán, Rancho La Gloria regresó a casa con 14 campeonatos nacionales. Y la mayor puntuación en la raza. En esta pista conquistó los mayores reconocimientos con la gran campeona de la raza y la gran campeona reservada de la raza. Antes, en el año 2017, durante la 54ª Exposición Nacional de Ganados Cebú, celebrada en el marco de la Expo Feria Jalisco en Guadalajara, Jalisco, Rancho La Gloria, conquistó 13 campeonatos para las diferentes categorías, tanto de hembras como de machos. Y además, la mayor puntuación en la raza con 415 puntos, lo que convierte a este criadero en la mejor ganadería guserat en México. En esta versión de la Exposición Nacional celebrada en Guadalajara, Jalisco, La Gloria confirmó su calidad genética al ser condecorada, entre otros campeonatos, con los títulos de Gran Campeón de la Raza. En esta ocasión, con J.A.O. Siglo, 1189 sobre 6TE. Además, el gran campeón reservado de la raza con J.A.O. Calamul, número económico 065 sobre 4IA. Y también la gran campeona de la raza con J.A.O. Chanel, 1010 sobre 6TE. En esta Exposición Nacional, Rancho Carrizal, propiedad de José Luis Alegría Orantes, también obtuvo extraordinarios resultados. En esta segunda Exposición Nacional de Cebú Lechero en Tuxpan, Veracruz. Y se adjudicó los banderines que acreditan a sus ejemplares como campeona becerra con Lucerna 2 y A, 1127 sobre 8. Campeona adulta reservada J.A.O. Lucerna TE, 974 sobre 5. Y campeón adulto reservado J.A.O. Mago TE, 1156 sobre 5. Además, esta ganadería, junto con La Gloria, ubicada en el municipio de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, obtuvo tercer lugar en puntuación con 80 puntos. Y esto es la reseña de la participación de Rancho El Carrizal, propiedad de José Luis Alegría Orantes.